De la clandestinidad al reconocimiento, el arte urbano vuelve a ser protagonista en la Universitat Politècnica de València, esta vez de la mano del proyecto 20 Urban Art Academy, organizado por la compañía de fibra y móvil que le da nombre. Talleres impartidos por los artistas Espogo y César Bahamonte, presentaciones, charlas y mesas redondas, han completado una programación en la que bajo el título Enseñar el arte urbano, estrategias narrativas y de mediación, han participado alumnos de la Facultad de Bellas Artes. Uno de los objetivos que buscamos es siempre encontrar formas diferentes de comunicarnos, una forma de expresión completamente diferente y qué mejor que el arte urbano. Entonces, para nosotros, traer el arte urbano a las universidades y acercarlo un poco a los alumnos para contemplarlos como una opción en sus trayectorias profesionales, pues la verdad que para nosotros estamos muy contentos. Además, durante los días que ha durado la programación, el artista urbano Dulc ha intervenido uno de los muros de la sede Alumni UPV del Campus de Vera. Sus obras representan complejos mundos oníricos a través de un imaginario a todo color, protagonizado por animales exóticos y elementos surrealistas plagados de detalles. Tras el seudónimo de Dulc se encuentra el valenciano Antonio Segura Donat, considerado como uno de los mayores exponentes del surrealismo pop y el arte urbano de la última década. Es un movimiento nuevo. Muchos artistas de diferentes estilos, de diferentes campos se están lanzando, se están atreviendo a hacer cosas en la calle y, en mi opinión, se está escribiendo un nuevo capítulo en la historia del arte porque esto no había pasado todavía. También las ciudades ven que es un reclamo turístico, se crean rutas como museos al aire libre y la gente... al final es un arte que es para todos. El arte más académico se queda en las galerías y es para la gente interesada en el arte. Y este tipo de arte, pues cualquier persona puede verlo y te puedes ir a casa con una sensación diferente. Durante las jornadas se ha presentado también la segunda convocatoria de Twenty Urbanity Art, Nuevo Arte Contemporáneo, un concurso al que los estudiantes pueden presentar sus obras y optar a que su trabajo forme parte de la próxima edición de la Feria Urbanity 2019. La inscripción se cierra el 13 de enero. Twenty Urbanity Art, sea cual sea tu forma de comunicarte.